El Houston español conmemora el alunizaje, el mundo. Antiguos participantes de la misión Apolo 11, junto a la antena que había en Fresnedillas. Con estas palabras el astronauta Neil Armstrong anunció al mundo, a través de la antena instalada en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva, que el Apolo sí y ya estaba en la Luna. Y los técnicos españoles y norteamericanos de la NASA, que habían sido el único contacto terrestre con la nave durante el alunizaje, respiraron. Casi 70 de los antiguos trabajadores de esta estación de seguimiento de la NASA, que se cerró en 1984, se han reunido en Fresnedillas para conmemorar los 40 años de la llegada del ser humano a la Luna, un acontecimiento en el que participaron muy de cerca. Algunos estadounidenses, han viajado hasta España con el único objetivo de encontrarse con sus antiguos colegas. Coincidiendo con el aniversario, el ayuntamiento de este municipio ha inaugurado, en su Casa de la Cultura, una exposición que recuerda el papel que jugó esta estación, hoy del Centro Nacional de Inteligencia, en la conquista del espacio. En realidad, era la excusa para que los que participaron en la aventura se reencontraran y recordaran anécdotas vividas durante aquellos intensos momentos. También que el primer contacto con la nave que llevaba a bordo a los astronautas fue el día 16 a las 19 horas. Bautista recordaba que había entonces 103 españoles controlando el vuelo y que hay, durante toda la misión del Apolo 11, la estación contactó 73 horas, un 40% del total de su tiempo, con los astronautas para enviarles instrucciones y recibir mensajes que se reenviaban a Houston. Su colega, Luis Ruiz de Gopegui, entonces director de la estación de Fresnedillas, reconocía que no se podía imaginar que estarían celebrando ese momento 40 años después.